Alan, ¿vas a participar del ensamble? Alan quiere participar del ensamble de la silla nueva. Sí. ¡Guau! ¡Mire si se silla nueva! ¡Guau! Alan está emocionadísimo con la silla. ¿Te gusta tu silla nueva, Alan? Sí. ¿Te gusta tu silla nueva? Sí. ¿Le gusta tu mecedora nueva? Sí, le encanta. Está tan preciosa. Y lo importante es que le va a durar mucho tiempo. Porque es hasta 40 libras. Solo le puede quedar hasta prácticamente los dos años o más. Puede dormir ahí, se puede ajustar esto atrás. Esta parte de aquí se pone hacia adelante y queda estable. Estable, ya no se mece. Y le encantan los juguetes que trae. ¡Qué emoción! Le encanta. Aquí tengo a mi tigre. El disfraz de Alan de Halloween. ¡Adi Halloween! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay, estoy todo bobeado! Y tiene una cola de tigre. Y tiene una carita de tigre todo precioso. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, no se mece. ¡Qué emoción, no se mece. ¡Adiós, no se mece. ¡Adiós, no se mece. Happy Halloween Thank you Thank you Trickle treat Trickle treat Happy Halloween Happy Halloween Happy Halloween There's somebody that will be joining the program In a couple years ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!